Amor apasionado, anda todo alborotado Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorita o favorito ¿Quién debe pasar por la próxima ronda? Entra ahora mismo a telemundopr.com Entra ahora mismo a telemundopr.com Oye mis amigos, escúchame bien, McDonald's acaba de darlo todo con esta super oferta Puedes creer que por solo $4.50 te llevas un combo mediano de McChicken con 4 McNuggets gratis por el lado Lo único que tienes que hacer para saborearte este descuento es bajar la app McDonald's Ofertas y Delivery No esperes más y busca hoy tu cupón exclusivo de la app y pasa por tu McDonald's favorito para redimirlo Me encanta, yo voy a una pausa, vengo rápido, esto es Puerto Rico Gana que estamos en vivo Vengo ya Vengo ya Vengo ya Vengo ya Vengo ya Vengo ya